Tengo todo listo para empastinar con un nuevo color de pastina que se llama Boreal de la marca Claucol. Es un azul grisáceo. Yo voy a empastinar esta flor que tengo acá, que está en tonos de azules y como siempre les digo, cuando nos mantenemos dentro de la gama es como que tiende a unificar todo. Este color Boreal, que es como un azul grisáceo, recuerden siempre que cuando está húmedo está un poquito más oscuro y cuando se seca queda un poco más claro. Queda muy bien con los azules, entonces unifica todo. También queda bien con los colores verdes. Queda bien en un trabajo que tenga algo de gris y un toquecito de azul o algún color neutro y un toquecito azul. La idea siempre es probarlo y animarse a distintos colores. Y acuérdate que si tenés dudas entre las opciones que vayas a empastinar empezá a poner más claro de las opciones que tengas y si no te gustas vas a poder empastinar después con un color más oscuro. Así que yo voy a preparar la pastina de una consistencia, tengo prácticamente todo azulejo, así que va a estar fluida, no líquida, pero tampoco súper espesa porque el azulejo absorbe mucha agua. Voy a empastinar, les voy a poner la cámara para que se vea bien en detalle con la espátula para arriba, para abajo, para el medio. La idea es que la pastina penetre y bueno, vamos a ver cómo queda terminado. Entonces acá está sin pastina y ahora vamos a empastinar y vamos a ver cómo queda esto que creo que va a quedar divino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí terminé empastinar con el color boreal. Me parece que quedó muy bueno. Lo pongo ahí bien cerquita. Como este mandala, está en la gama de los azules, queda como todo integrado. Acordate que con un palito brochet, si tenés algún poquito de pastina que queda subido, alguna de las piezas o las gemas o algo, te podés ayudar con ese palito que te va a ser más fácil. Y si hay piezas en volumen, como esta de vitrofusión o las gemas, no pasa nada, sobresalen. Imagínate que esto vaya apoyado por una pared. Y de paso, aprovechá para mirar esta pared de ladrillo que es naranja, entonces poner algo en tono azul que hace mucho contraste, queda buenísimo. Así que otro pastina más que conociste que es el boreal, y así te muestro cómo queda. A veces te pasa que en pastinarte un trabajo y con el tiempo se te va saliendo un poquito la pastina, o lo llevas, lo traes, lo colgás, lo descolgás. Con el tiempo puede ser que se salga. Dos cosas, hay que preparar bien la consistencia de la pastina y no dejar muchas juntas. Pero aún así, por ahí con el paso del tiempo se puede salir un poquito. Acá tengo este mandala, y tiene algunos sectores donde se salió un poquitito la pastina, muy poco. Y ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a preparar un poco de pastina, muy poquito, y voy a rellenar esos espacios. Apenas lo hago, vas a notar que va a haber como dos colores, porque uno está seco y el otro está oscuro. Pero después cuando se seca queda todo parejo, así que si se te hace un huequito o algo la pastina con el tiempo, no hay problema. Preparás un poquito de pastina, le volvés a pasar al sector y queda solucionado. Así que me voy a poner a resolver esto, para que quede todo perfecto como un huevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.